Con la finalidad de ofrecer mejores prácticas de crianza y herramientas lúdicas y psicológicas a mamás, papás y tutores como parte de la estrategia Recrea Familia, se llevará a cabo la campaña itinerante La Familia como promotora de la cultura de paz, que llegará a 12 municipios ubicados en las 12 regiones del estado, donde se abordarán temas de gran relevancia para las familias como prevención de la violencia desde casa, seguridad digital, cultura de paz, prevención de adicciones y educación sexual integral. Los factores de riesgo de la desaparición de adolescentes, como los decía, de una manera muy puntual, objetiva, y vamos a hablar de lo que los jóvenes piden. O sea, básicamente, esta es una corresponsabilidad. Nosotros como escuela tenemos que hablar de ello, sí, para eso estamos formando a nuestros maestros en cada una de las escuelas, pero también tenemos que cerrar la pinza con el binomio que se forma con la familia, familia-escuela. El funcionario mencionó que se trata de una gran oportunidad de formación en la que los interesados invertirán unas horas de su tiempo para aprender de la mano de especialistas cómo hacer de sus hijas e hijos personas sanas, felices, responsables y comprometidas con el bien común. Esta próxima semana empezamos el 29 de junio en Altos Norte, el 21 de junio, 21 de junio en Altos Norte, Lagos de Moreno, será la sede. Estaremos esperando de otros municipios ahí. Tenemos 400 espacios, así es que les pedimos que se registren de manera electrónica. En nuestra página de internet están esos espacios. Informó que hasta el 18 de octubre Recrea Familia llegará a los municipios de Lagos de Moreno, Tepatitlán de Morelos, Zapotlán del Grande, Ameca, Cocula, Puerto Vallarta, Tomatlán, Aután de Navarro, Atotonilco el Alto, Chapala, Guadalajara y Ocotlán. Con imágenes de Ariadna Quesada. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Un programa especializado en padres de familia.